Ya son 21 mujeres las asesinadas por violencia de género en lo que va de año. Docentes y estudiantes de la Escuela de Enfermería de la FE se sientan en una mesa redonda a compartir opiniones sobre los temas tratados en la asignatura Sociología, Género y Salud. En esta segunda parte abordamos la prevención y la educación de una sociedad con perspectiva de género. El concepto de violencia de género es bastante nuevo. Antes no existía este concepto, no hubiera dicho cuando salió. Sí, pero estaba normalizado, no tenía un nombre, claro. Lo que no tiene nombre no existe. Entonces, claro, cuando se acuñó la violencia de género, había muchísima gente que decía ¿pero cómo va a ser eso? ¿Eso no existe? ¿Eso cómo mucho será la mejor violencia intrafamiliar? Que es lo que estamos viendo ahora, que es como si retrocediéramos un poco, ¿no? Entonces, claro, como que excedía la comprensión de muchas personas y se luchó mucho para luego tener las primeras leyes de violencia de género. Pero chocó muchísimo porque, claro, ¿qué es este concepto? ¿Cómo va a ser eso violencia? Si a mí también me pasa y a Pulanita también. Porque decíamos que se estaba normalizando, era algo normal. Sí. Como era normal. Y eso de Farmamundi, cuando venían las mujeres de Mauritania y tal, que comentaban que ellas de pequeñitas les estribaban el trítoris, los labios, como normal. Y ven aquí y decían, uy, pues esto no es normal. ¿Sabes? Ellas ya lo habían tan normal. Que de pequeñita cogían una navaja llena de oxidada y ¡ala! Porque las mujeres que tuvieran una sexualidad y tuvieran un orgasmo, pues estaban mal listos. Y les chocaban mucho. Las propias mujeres que lo realizaban. Eran mujeres que se lo realizan a mujeres. ¿Fijas? Sí, sí, sí. Claro. Y cuando venían aquí e intentaban hacerlo, decían, oye, ¿pero cómo que no? Pues si esto es normal. Si esto, ¿sabes? Que eso es una burrada, pero es que aquí pasa igual. Lo decía. Es normal que mi marido me pegue. Pero si esto nos ha pasado a todas, chico. Eso es porque te quiere tu marido. O sea, ¿a dónde vas, señora? Es muy importante. Hubo un cambio bastante radical, ¿no? En la década de los 70, 80, los grupos feministas de aquella entonces hacían grupos de autoconciencia. Y esto era que, bueno, ellas decían que lo personal es político. Entonces, hacían estos grupos de autoconciencia en los que hablaban y exponían, pues, todas las participantes que era lo que vivían en sus casas. Y ahí era donde se daban cuenta de que lo que a ellas les pasaba, que a lo mejor no lo habían comentado por vergüenza o por haberlo normalizado, también les pasaba a otras y no es normal. Entonces, aquí, cuando tú lo expones, te das con la realidad. Y es cuando, con el apoyo de otras personas y con un sistema adecuado, se puede poner una solución e intentar ponerla. La mujer es discriminada y la mujer enfermera, en concreto, ha sido discriminada a lo largo de toda la historia. Y hemos hecho trabajos de visibilización de esta discriminación por ser enfermera y por ser mujer. Muy bonitos en los que han participado los alumnos. Y como son sexualizadas, como en las imágenes de películas, etcétera. La enfermera y la enfermera mujeres. Si ya veíamos incluso películas en las que a veces el enfermero era un hombre, entonces no era sexualizado, no era ridiculizado. Pero cuando era una mujer, pues, ahí veíamos la diferencia, cómo se sexualizaba la figura de la enfermera. Y ha sido muy bonito, pues, ver esta evolución. Y, bueno, concienciar a los alumnos de que esto es una lucha de todos, que tenemos que luchar contra esa discriminación. Porque mi abuelo y mi abuela están juntos de toda su vida y ahora eso no se ve porque ahora el amor no dura nada, las relaciones se acaban y tal. Bueno, sí, tus abuelos están juntos, pero igual tu abuelo se iba todos los fines de semana de parranda mientras tu abuela cuidaba a tus padres y a los tropecientos hermanos que tenían. Y tu abuelo estaba por ahí con unos y con otros haciendo según qué cosas. Pero, claro, no te podías divorciar, no existía la violencia de género. Entonces, claro, ven esto y dicen, ¿ves? Lo que hablábamos eran, la mujer tenía que ir de casa a la casa, al cuidado del marido, al cuidado de los hijos, y el marido tenía que trabajar y que tenía que... Y si una mujer quería trabajar, pues, lo tenía difícil. Socialmente estaba mal visto, ¡eh, qué calzonazo ser! Pero sabéis que a nivel de adolescentes está aumentando el número de violencia, el número de control, a pesar de la información, a pesar de los medios que hay, hay un repunto otra vez, ¿no?, por parte de los adolescentes de situaciones de antaño que estábamos hablando. A nivel de redes y a nivel de socializan, nosotros socializábamos hace unos años de forma física en entornos controlados, pero ahora va un 90% de la socialización y más en el mundo urbano es a través de redes sociales y se ven unos mensajes violentos, tóxicos. También la enseñanza que está recibiendo esta gente más joven a nivel de relación entre la pareja es, muchas veces, bueno, por lo que he podido oír, corregirme si estoy equivocada, por visualización de forma individual, a través de pornografías, donde la mujer siempre ha quedado en esas películas o en esas imágenes en un segundo plano y donde además, bueno, pues es agredida. Y entonces replican esa información que están viendo. Es muy importante lo que has dicho porque es que ahora la media de edad en la que se empieza a ver porno son ocho años. Con ocho años ya has visto vídeos porno, o sea, que no lo has dado ni en la asignatura de conocimiento del medio, el cómo funciona la sexualidad y la reproducción. Entonces, claro, están aprendiendo que el sexo es lo que ven en el porno y es muy alarmante. A unas edades tan tempranas que, de hecho, bueno, cada vez hay más problemas de disfunción eréctil en gente joven porque están tan desensibilizados a ver ciertas prácticas sexuales y tal que si no se llega a ciertos extremos no sienten deseo, no se excitan. En la prevención yo creo que la fundamental es la educación afectivo-sexual y muchas veces pensamos que no somos competentes porque tenemos las estrategias habituales de abordar... Nos hablan de afectivo-sexual, incluso vamos a dar una charla y pensamos en ITS, en sexualidad, pornografía, pero a la hora de abordar la violencia de género no tenemos muchos recursos y ese puede ser uno válido. Es decir, mostrar clichés y discutirlos y debriefings y... No sé, creo que es una buena técnica. Así se ha educado. Yo creo también que lo que las películas, los cómics, lo que llega a la sociedad es lo que realmente cala porque nosotros en la asignatura este año de bases históricas hicimos una recopilación de aquellos cómics que como cosificaban a la profesión de la enfermería, que eran siempre mujeres, jóvenes, con cofia, con bata y es lo que realmente llegaba a la sociedad de que era realmente la enfermera, la curaba y atendía a los pacientes y poco más. Además ya no solo de eso, sino de que ahora, por ejemplo, en OnlyFans, mucha gente... Bueno, es una red social en la que tú publicas tu contenido más íntimo y según los suscriptores que tengas y tal, te pagan por ello. Y esto es bastante alarmante porque es como un tipo de trata que hay un reclutamiento por redes sociales, ¿no? En el que se dice a las chicas, bueno, es que si tú haces esto vas a ganar tanto dinero. Tú entras a TikTok y dicen, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta? Porque este día seguro que lo habéis visto si tenéis TikTok. Le preguntan a alguien por la calle, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta? Y suelen ser chicas jóvenes y dicen, yo 200.000 euros, yo 500.000. ¿Y cómo has ganado tanto dinero? Y dicen OnlyFans, es mentira. De hecho, hay muchas asociaciones, sobre todo en Gran Bretaña, de chicas que han sido víctimas de OnlyFans y de este tipo nuevo de trata, ¿no? Porque al final, aunque no sea algo de tú a tú, tú te estás exponiendo, es tu intimidad y te están pagando por ello. Entonces, se les engaña, de hecho muchas veces se crean estas cuentas de OnlyFans con vídeos y fotos de estas chicas, pero quienes las llevan son los chicos, los que serían los actuales proxenetas, quienes hablan con los clientes para que le paguen más, para que tal, es un nuevo tipo de negocio que se tendría que alertar y concienciar a la gente joven. No es un chollo, no es mejor que ir a limpiar un piso, no es lo mismo fregar que ser la fregona, es que no es lo mismo. Que no solamente a nivel universitario, es que debemos de empezar desde la base, desde que los niños ingresan por primera vez en educación infantil, ante el respeto hacia la persona, indistintamente de la identificación con respecto al género que tenga esa persona. Y tenemos que tratarlo desde los cimientos que los ponemos con tres añitos, incluso antes, o sea, desde las propias familias. Pero claro, si ya las familias, por cultura, muchas veces no somos capaces de darnos cuenta de en qué sociedad se nos ha formado, porque venimos de una sociedad machista que estamos ahora haciendo ese cambio, es difícil. Pero entonces, los docentes, sean al nivel que sean, debemos de estar trabajándolo. Y sobre todo, ante el respeto, y en este caso, ante el respeto de la identidad de género de la nueva persona que ingresa, que se escolariza por primera vez. Y a partir de ahí, hacia arriba, por supuesto. Los mitos que hay, ¿no? Generalmente, la violencia de género ocurre en personas con primarias, o sea, sin estudios. O en inmigrantes. O en inmigrantes. Muchísimo. Claro, son ideas, y luego te das cuenta de que hay catedráticas que han sufrido violencia de género, hay gente con un estatus muy elevado que sufre violencia de género. Claro que es interesante. También confidenciar desde al principio, pero también si tú llegas a ser víctima de violencia de género, empezar a darte cuenta de que igual algo no está bien en la relación. Porque si desde pequeña te han enseñado el respeto hacia los demás, la autoconfianza en uno mismo, y el respetarte a ti y con otros, pues igual, si encuentras a alguien y ves, ostras, esto no me cuadra a mí, esto no me es bueno a mí, es como una relación. Porque no solamente en enfermería se ve, porque como tratas con los pacientes, te das cuenta, pero también pasa en los trabajos, pasa en la calle, y mucha gente no llega a decir nada, porque igual considera que es normal lo que le está pasando. Entonces también concienciar, como has dicho desde el principio, en plan, para también tú tener conocimientos y saber, vale, pues igual esto no es normal. Claro, y para ello yo creo que es muy importante sentar una buena base de conocimientos y de conceptos, sobre todo desde edades muy tempranas, como bien había dicho Charo antes, es muy importante hacerles saber a los niños, pues llamar las partes de su cuerpo por sus nombres, que sepan identificar, no vas a hablarle directamente a lo mejor de abuso sexual, pero sí que sean capaces de identificar qué es normal, qué no es normal, que me digan que algo es un secreto, no tiene que ser un secreto, porque los niños no tienen que tener secreto. Entonces, muchas personas están, muchas personas, algunas, están en contra del programa PIES, en algunos colegios privados o concertados no se da, pero al final esto es información, no es un adoctrinamiento, es una manera de prevenir que los niños sean víctimas de todo tipo de abusos, y luego también, posteriormente, como ha sentado esta base, es más fácil abordar los siguientes temas que son más complicados, ¿no? Entonces, habría una mejor comprensión, porque cuando ya entramos en edades de secundaria, muchos niños tienen normalizadas muchas cosas, conductas, ¿no?, que oyen en la tele, que oyen en los vídeos que ven, en Twitter, de sus propios padres. Entonces, como no han recibido esta perspectiva de género y que estas cosas que ellos tienen normalizadas no son normales, van a seguir reproduciendo todas esas situaciones, estas conductas, que van a hacer que no seamos nunca capaces de paliarlo. Tenemos determinados diagnósticos de enfermería en los que abordamos directamente el tema de la violencia de género, porque hay un diagnóstico de enfermería que es el de la discriminación por sexo, el de violencia traumática después de una violación, o el de mutilación genital femenina. Entonces, aprovechamos también el ver estos diagnósticos de enfermeros para tratar con casos el tema que los casos son lo que a ellos más también les sensibiliza, ¿no?, casos reales en los que vemos como por parte de enfermería siempre hay que tener ese ojo de la vulnerabilidad de la mujer, ¿no?, que un diagnóstico de ese tipo y, además, siendo mujer, pues se complica mucho más por la vulnerabilidad que tiene. Si crees que puedes estar viviendo episodios como los descritos, ponte en contacto. Gracias.